Música 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 Chon 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 Beso pa mi, esto pa mi Cuantas balafines Pues yo me pillo un Yo me he pillado un machete Los primeros que he visto Música Música El rico porque no habla Música Música Tranquilo, ya me la he genciado Música 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 Lol Música Que no tengo si me referia A RICO no a ti Pues toma Música Yo solo tengo una M9 Eh una niña que hace aqui dentro Oh me he cargado la puerta Que poderillo Avisad toda la puerta de aquí tío, como si están troles ¿Quién ha sido el troll? Estás demente rico Me cago en la puta, que escabechina Dios mio Joder macho ¿Me acordó a alguien? Pelotón de exterminio ¿Cómo voy de vida? Naranja Me piro Naranja claro ¿Qué coño? Ey, que no es por aquí, ¿eh? Me parece que no, ha cambiado el recorrido Oiga, para ti rico, ¿qué haré con ello? Aquí lo puedo golpear Me estoy... Oh, hijos de puta Juanma, corre Ah, me ha pegado Me estoy transformando y tú te estás desangrando No, yo no me estoy desangrando Venga, coño, abrí la puta ¿Qué coño hacéis? Que hay un zombi en la sierra Hay un puto zombi ¿Pero qué hacéis? Corre, entra Entra, entra Entra ahí Entra ahí como se pesca los ducis, ¿eh? Cuidado, cuidado Cuidado Quita, coño Quita Se me ha ido Se me ha ido Ey, una corriendo Pero quita Pero quita 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 Me he muerto, ¿eh? Me he muerto Oh, me están reventando Me he muerto Uff, te he librado Si creo que me habíamos matado a vosotros, hijos de la misma puta Los cojones Juanma, no me... No me queda mucho Eh ¿Qué? ¿Qué estás? ¿Infectado? Sí Te voy a dejar mi machete en el suelo Corre, déjamelo Menudo... Menudo animal Avísame cuando no veas nada de nada Mátame ¡Ultia! Mátame ¡Pero por qué no te mueres! Te queda munición de... Te queda munición de... Te queda munición de... ¿Este? ¿Quién queda vivo? Mira, a ver... Geromas, creo Sí, Geromas y... Sí, Geromas y... Y Rico No, y Rico también Y... Y... Está... Está tramandado por Rico La... ¿Qué coño? No, vale Un momento ¿Tiene munición la pipa? Sí, he disparado antes de morir Pero... Creo que sí Vamos, tanta... Tanta munición no, por dios Cojo los cargadores, ¿sabes? Me da unas puntas, ni idea Entra, entra Coño, una UCI Sin corte Juanma, me acuerdo cuando me mataste con un... Didón de gasolina Hay que encontrar la batería Aquí hay una llave Nada más Zombies que abren puertas, de toda la vida, eh ¿Por qué no? Bidón de gasolina Eh, ha mirado por la esquina Eh, qué coño Qué susto, tú Mira, este A ver, se abre la puerta ¿Tienes una aclera ahí? ¿Era más? ¿Eh? Mira cómo corre eso Es un aclera ahí Corre Rico, que les estoy despistando No, no, pero no suena ningún serio Hay munición de... Remington, creo O no sé, creo que... Ah, que están entrando Podrías avisarme Podrías avisarme Espera, no gastes munición Bueno, pero si me lo estoy cargando dentro Que me estás contando De gastar munición Pudiendo usar el machete Ah, no me queda, no me queda No me queda ¿Dónde está la batería? Vale, la veo No me queda tampoco Eh, recarga Eh, que viene uno corriendo Cárgatelo, cárgatelo Eh, mierda Mierda, afuera Pero recarga No, quita Ahora te coge a ti, Sam Te coge a él Joder Pero si no me deja ni recargada, tío Tengo que recargada Hala A fumarla Cállate joyeja Mierda, estoy infectado Me cajo en la puta Y yo también estoy infectado, tío Pedazo de cuadros La niña La niña Eh, una niña Una niña Eh, un tío corriendo Un tío corriendo Déjame Estoy corriendo Estoy corriendo Yo no quería nada contigo Por eso corren, ¿no? Dale A ver Dejadme recargar ahora Tienes que tener que haber pastillas ¿Qué coño? Vamos Mira si encuentras pilulas Corre, corre Ya, yo necesito pastillas también, tío Es jodidísimo ¡Juanma! Alguien... ¡HOLA NIA! Jajaja Joder ¡Qué susto me ha dado! El cira de aquí, cabrón El coño ha salido El propano, Juanma ¿Qué? Ah, el propano Hay muchos zombies Voy a morir, voy a morir Fastex Oye, ¿en serio no hay municiones, tío? Es que nada más, te has pillado tu munición, eh No Niña, niña, niña Ejeje Oh, oh ¿Qué cojones? Que no más, tú tienes un problema, eh Estoy sangrando, estoy... madre mía Esto ya para que me... ¡Mulición de escopeta! ¡Mulición de escopeta! ¡Mulición de escopeta! Su cadáver No veo nada Guiadme, guiadme, guiadme ¿Dónde voy? Oh, oh, oh ¿Dónde voy? Recarga No le da tiempo Muerto Está al lado del tanque la bombona Me he levantado, me he levantado Voy a por vosotros Ha volado Ha volado Ha volado, chaval 360 para atrás